Le he dicho a mi marido que me gustaría que vinieras a casa, para poderte cuidar. Pero me temo que no va a ser posible. De momento. Uy, pero bueno, que secas tienes las manos. Tengo que acordarme de traer un té crema el próximo día. ¿Ves cómo necesitas a alguien que esté más pendiente de ti? Que soy yo la única que viene a verte, y eso no puede ser. Tienes que sentirte tremendamente sola. Viene más gente. Dos hombres elegantes. Vaya. Te han salido admiradores, yo sin enterarme. Elegantes. Muy bien vestidos. Uno hasta me dejó su pañuelo. ¿Así te gustan a ti? ¿Con pañuelo? Papá siempre llevaba un pañuelo en la solapa, con sus iniciales, ¿te acuerdas? Seguro que se las guardaste tú, ¿a que sí? El que me dejó también tenía sus iniciales. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es él? J. D. J. D. A ver, ¿cómo podría llamarse? R. J. D. R. Sus iniciales. Gracias por ver el video.